Esto para hacer 50 sombras de Grey va bien, ¿eh? Ahí, la tirada. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Era el himno de un vikingo? ¿Ah, esto es para esconder también? Venga, ya. Escucho disparos. Vámonos para allá. Yo iría, ¿eh? Pero creo que no tengo material suficiente. Ahora, ahora voy, ahora voy. Esperaros. Ahora voy, esperaros, esperaros, esperaros. Espérate, espérate, no dispares. Un momento. Toma, o sea, toma, venga. Ya estaban tocados. Me he aprovechado mucho, ¿eh? Me siento mal, creo, ¿eh? Estabais aquí peleando por vuestra vida. Luchando como auténticos héroes, auténticos espartanos. Y luego viene un pringao como yo. Vengo yo, os disparo y ya está. Así de guarro soy. ¿Vosotros de dónde iréis? ¿De sentaros detrás o delante? Los de detrás. Había diferentes tipos. O sea, de detrás eran como los popos, ¿no? Los maletes. Los delante son los que le gustaban los profes, tal. Así, la pelota de los profes. Era como los más pollones. Y luego estoy yo que estoy en el maletero. ¡Moré! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Mirame, mira, mira! Heidy, heidy. El PS440. Yo cuando me empezaba a disparar, tío, me volvía todo loco y hacía así, ta, 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 y me construía un palacio. ¿No tengo balas? ¡No! ¡No! ¡Tac! ¡Toma, toma, toma! ¡Que venga, que venga el otro! ¡Que me ayude! ¿Dónde está? ¡Oh, hijo! ¡Lo he matado! ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¿Qué estaba bailando? No tengo material, tío. Necesito material. ¡No! ¡Diez de vida! ¡Diez de vida! ¡Diez de vida! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Joder! ¿Si apunto bien con el pico? Hostia, ¿qué es eso? ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, he gastado todas las balas para ti! ¡Señuelo! Cuando yo jugaba con alguien, tío, yo siempre era el señuelo. Ahí le he dado. Ahí le he dado. Toma. Toma. Lo único bueno que se hace aquí en ese juego, picar. Mira, mira, mira. No me jodas. Mira. Es que joder, ni eso le doy. Hostia, me va a pillar, ¿eh? Me va a comer el culo. Uf, no, 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 no. ¡Eh! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Aquí! ¡No, no, por favor! ¡No, no! ¡Ya! Toma, voy a hacer la voltereta. Mira, toma ya. Yo me he roto cinco dientes ahí. ¿Qué coño? Es la primera skin que tengo en mi vida, ¿eh, Julio? ¿Aquí hay alguien? Es que he escuchado un... ¿Se ha tirado un pedo? ¿Qué es eso, Dio? ¿Qué coño?